La soledad se acerca de mi y de noche parece un desierto Pero llegas tu con tu inmensa luz y declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De eso no sabés que te voy a dar y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escuchar entre el viento hablar Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón A mi corazón Un espectáculo, ahora Vamos, camioneros ¿Qué te va, no? ¿Qué te va, eh?